Según la Secretaría de Economía, las normas oficiales mexicanas, NOM por sus siglas, son el paso previo que productos y servicios deben cumplir para brindar seguridad a los consumidores mexicanos. Pero, ¿cómo funciona y cómo se hacen cumplir? Para contestar esa pregunta, visitamos un laboratorio especializado en realizar las pruebas que dictan dichas normas. Las normas oficiales mexicanas le pertenecen a las diferentes dependencias del gobierno federal. Lo que ellos hacen es prestarnos la norma y nosotros invertimos, nos acreditamos por parte de un tercero que dice que somos competentes y hacemos las pruebas de laboratorio para que después los organismos de certificación emitan los certificados que demuestran el cumplimiento con dicha regulación o norma oficial mexicana. Hacemos pruebas nosotros aquí con base en las regulaciones y los requisitos que se piden en el país y los organismos de certificación después se certifican y emiten un documento que es la manera de avalar que un producto cumple con una norma oficial mexicana. ¿Y qué sucede si no se cumple con dichas normas? El producto que no está certificado y si le aplica una norma o una regulación no puede pasar al mercado mexicano, se detiene en aduanas. La autoridad aduanera, si no ve un certificado emitido por un organismo de certificación debidamente acreditado y reconocido por el gobierno, aprobado, no permite la importación del producto. Y la segunda es por seguridad, por hacer los recursos, eficientar los recursos utilizados en el país de tal manera que lo que llega al final del usuario cumpla con una norma de seguridad, cumpla con una norma de eficiencia energética si es que le aplica, cumpla con una norma de telecomunicaciones si es que le aplica o una norma de salud en el caso de los juguetes. Todas esas pruebas las hacen los laboratorios de prueba, como inicio de laboratorios, para efectos de que el producto sea seguro, sea eficiente y cumpla con todos los requisitos de la región o del país de México en este caso. Así, las normas oficiales mexicanas establecen regulaciones técnicas que incluyen información, especificaciones, procedimientos, instrumentos de medición y metodologías que deben cumplir los bienes y servicios que son relevantes para todos los compradores. Este es el laboratorio textil. El laboratorio textil está acreditado con base en normas oficiales mexicanas y algunas normas mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son de cumplimiento obligatorio y tienen que cumplirlas los productos del sector. Y aquí hacemos todas esas pruebas. Estamos igualmente acreditados por la entidad mexicana de acreditación. Hacemos pruebas de tensión, hacemos pruebas de dimensiones, hacemos pruebas de determinación de frisas, hacemos pruebas de índice de rendimiento de color, índice de transferencia de color. Cuando vamos al súper recibimos bolsas un poquito más delgadas, se llaman plásticos compostables. Aquí verificamos la real compostabilidad de las bolsas. Para efectos prácticos la compostabilidad de las bolsas es baja, dependiendo del espesor de la bolsa. Bueno, esto también es con base en una norma y está en proceso de discusión. Porque se imaginarán los temas políticos que salen derivados de la compostabilidad de bolsas para exigir bolsas 100% compostables que se comercialicen en toda la República Mexicana. Entonces, por eso es que ahora la mayoría de las cadenas de retail están ofreciendo bolsas de otros materiales y ya no de plásticos. Este es el laboratorio de llantas. Aquí hacemos dos tipos de pruebas, básicamente. Pruebas estáticas y pruebas dinámicas. Las pruebas estáticas son pruebas de destejado y pruebas de penetración. La norma determina el punto que es donde tenemos que hacer la prueba y baja el pistón y lo que hace es sumir un poco la llanta. La llanta está inflada a presión normal, con su ring normalizado, se pone en el eje y se hace la prueba de penetración. Ahí se pueden ver las llantas. Puedes tomar las llantitas que están por ahí. Están bajo prueba y tienen un pistón y el pistón va imprimiendo una fuerza sobre el tambor como si estuviera con carga, ya sea el camión, la camioneta o el coche. Entonces, a veces las llantas, cuando no cumplen, si son llantas, por ejemplo, de manufactura china mala, estallan. Por eso las máquinas están completamente tapadas y con rejas. Para que todas las pruebas se lleven a cabo, ¿qué pasos deben seguir las empresas que buscan certificar sus productos para comercializarlos? El proceso es bastante sencillo en general. El producto, imaginemos que tengo una gama de productos eléctricos que quiero verificar si les aplica algo de manera obligatoria o no. Lo primero que tengo que hacer es ir con un laboratorio de pruebas o con un organismo de certificación para que determine si todos esos productos entran dentro del campo de aplicación de una regulación, si es que de manera obligatoria los tengo que certificar o no. Si les aplica una norma obligatoria, después tengo que verificar si puedo hacer agrupaciones de diferentes modelos para tratar de eficientar los recursos económicos y no tener que pagar tantos ensayos, tantas pruebas certificaciones porque puedo agruparlos. Entonces imaginemos que ya agrupamos mi gama de productos en tres diferentes familias, se conocen como familias de productos. Después de eso, a los productos más representativos de cada una de esas familias se le hacen pruebas de laboratorio en laboratorios acreditados como en ICA Laboratorios. Una vez que se tienen los informes de pruebas, que es el producto final que nosotros le entregamos a nuestros usuarios, el producto tiene que ser certificado por un organismo de certificación como el organismo de certificación que también tienen ICA, a través de un papeleo verificando las especificaciones de cada uno de los productos, de cada uno de los elementos que conforman la familia de productos y los informes de pruebas del producto que haya sido ensayado, que fue el más representativo de la familia de productos a certificar. ¿Qué es el modelo más representativo? En el caso de un producto eléctrico, por ejemplo, el producto más grande. En el caso de una televisión, la televisión más grande del grupo de modelos que voy a certificar. Ese es el producto más representativo del cual se obtiene un informe de pruebas y posteriormente se certifican todos los modelos que componen esa familia. ¿Cómo se encuentra México con respecto a otros países en cuanto a normas? En México existen 900, más de 900 normas oficiales mexicanas de cumplimiento obligatorio. Se requiere a veces la infraestructura para certificarlas porque una norma que no cuenta con infraestructura de acuerdo con la ley mexicana no puede ser exigida. Entonces, a veces se requiere la infraestructura, se requiere de laboratorio, se requiere de los medios de certificación para poder hacer exigible el cumplimiento con la norma. En México, repito, existen 900, pero respecto de otros países de América Latina, México está extraordinariamente bien. Por ejemplo, existen países de Centroamérica que no tienen absolutamente nada que cumplir. Entonces, nos han pedido la adopción de normas mexicanas en esos países de América Central para que ellos puedan exigir el cumplimiento de algo. No tienen un desarrollo local propio, entonces adoptan las normas mexicanas y eso beneficia a su mercado porque tienen productos seguros, eficientes y con la información comercial suficiente para los usuarios finales y al mismo tiempo favorece a los fabricantes nacionales mexicanos que cuando ya cumplen con una norma mexicana pueden llegar a cumplir con normas en otras zonas de la región, de la misma región. Entonces, eso facilita el intercambio comercial haciéndolo más ágil, que es lo que buscan todos los fabricantes del mundo. Ningún fabricante del mundo me dejará mentir que ellos lo que buscan es generar una prueba que sea válida para todo el mundo. A veces no es posible porque existen desviaciones nacionales en cada uno de los países. Entonces, respecto de algunos países de América Latina, México está muy bien. Respecto de algunos países de Norteamérica o de Europa, hay todavía bastante por hacer en México. Norteamérica